En la bulla del día, hoy tenemos, miren, ustedes se acuerdan del movimiento Tornado del PLD de Danilo Medina, Movimiento Tornado, ustedes se acuerdan de ese movimiento Tornado, bueno, la fundación Tornado del señor Alexi Medina, ese grupito que usted está viendo que iban en Jeepeta, en Jeep, en Cherokee, en Lan Cruzen, en Lesus, con sus sellos del Tornado y todo eso. Según el Ministerio Público, ese movimiento aportó 11 millones a la gestión, a la campaña del Penco, 11 millones al Penco, según tiene ahí, de Gonzalo Castillo, según el PECA. Según la información que presentaron, eso financiaba lo que hacía Alexis, junto con su expresa, como suplidor, miren, oye, como la cosa, era suplidor, hermano del presidente. Y él, siendo suplidor, con el dinero que se ganaba del gobierno, amarrado por el presidente, financiaba este movimiento llamado Tornado, que mucha persona no llegó a ver. De acuerdo, que estuvo en la reelección de Danilo Medina y también apoyó al Penco Gonzalo Castillo. ¿Cuántas personas se beneficiaron de esto? Muchas personas. Hubieron muchas mujeres venezolanas. Esas chamas, esas mujeres que ustedes veían, se les pagaba a través del movimiento Tornado. Esas mujeres que ustedes veían en esa gispeta, que eran pagas por el movimiento Tornado, y las mujeres volustuosas, oye, lo que se gastaba. Aparte de gispeta, montaban a esas mujeres, porque no vamos a poner, no vamos a poner a una mujer con rolo. No vamos a poner, no vamos a poner, gracias líder. Mata pasiones, ponían, estas mujeres, colocaban, perdón, colocaban estas mujeres volustuosas, la mayoría venezolana, le pagaban por los días en ese movimiento Tornado, que el Ministerio Público hace referencia. ¿En qué más gastaba el movimiento Tornado? Bueno, montaba eventos, porque ellos venían con las gispetas. Montaban eventos, que aquí se montó un evento en San Francisco de Macorís, que se desculó, que estaba el mayor ahí. Acuérdense. Entonces, muchas personas, figuras del entretenimiento, se beneficiaron del movimiento Tornado. No era tormenta, no era tormenta de Quimén, era Tornado. Vuelta el dinero que había ahí. Ahí el mayor le hizo canciones. Claro, que el mayor no está incumpliendo la ley, ni está haciendo algo malo. Entonces, si tú me contratas a mí, vea, si tú me contratas a mí, me lo hagas el mayor. Si tú me contratas a mí, lógico que yo voy al evento. Pero le pagaban al mayor en su momento, en un momento en que el mayor cobra caro. Le pagaban al mayor, a Quinito Méndez. Llegan a pagar, creo que ahí vino, fue Shadow Blow, fue Shadow Blow. Mi hermano Marvy, un grupo de artistas que se beneficiaron por el Tornado. Por eso era que usted decía, cómo era que una campaña como la de Gonzalo y como la de Dani, lo tenía tantos artistas y figuras importantes. Tú decías, ahí hay un dinero. ¿De dónde salía eso? Del hermano del presidente. El hermano del presidente, que era la cabeza de ese movimiento Tornado. Porque él lo financiaba económicamente. Con razón podía tener a un Marvy y hacer un show como el que se hizo aquí, que se desculó. Sigue de ahí, en la cancha. ¿Ustedes saben quién? ¿Sabemos los organizadores? ¿Sabemos? Eran esos movimientos y esos conciertos que se realizaban, patrocinados por ese señor, que hoy en día está siendo cuestionado. Los urbanos no tienen culpa, ni Quinito, ni las figuras. Porque hasta Sammy Sosa lo vi yo en ese movimiento. Hasta Sammy Sosa. Pero la pregunta aquí no era si los muchachos urbanos participaban, si los merengueros participaban, si la megadiva participaban, si las venezolanas participaban. Porque yo llegué a ver a Tamelia, un grupo de gente. El problema estaba en el financiamiento de eso. Ese dinero que se gastaba en eso, en eso que usted está viendo, era el suyo y el mío. Normal. Y usted, de lo mío. De lo mío. Con el de lo mío. Ya ustedes saben. Que hacían actividades que la mayoría estaban vacías. ¿Y quién lo pagaba? ¿Quién patrocinaba eso? El hermano. El hermano. El pulpo. Ese señor que usted ve ahí. Ese santo. Señor Alex y Medina. ¿Por qué? Porque le beneficiaba. Y quería que permaneciera en el poder. Porque yo no entiendo eso. Yo no sé si eso es ilegal o no. Tal vez, corríjanme. Que un suplidor. Financé la campaña. Y al mismo tiempo se beneficia siendo suplidor. Y para el colmo. No solamente que es suplidor del Estado. Financé una campaña política presidencial. Y es el hermano del presidente. Solamente vi. Que en 200 millones. Ese señor le vendía de gasolina a la Policía Nacional. Señores. Esto es un lío grande. Esto no es un lío chiquito. ¿Eh? Flaco. Le vayan diciendo a los muchachos. Le vayan entrando. ¿Eh? Esto no es un lío pequeño. Esto es un liazo. Esto es un lío. Y el PLD. Con el tornado. Con la tormenta. Felicito a las personas que pudieron beneficiarse de eso. Porque la verdad te digo. Si a mí me llaman flaco de animar. Yo no voy a decir que no. Pero el problema no es que no me llamen animar. El problema está. Es. Que el señor hermano del presidente. Y su movimiento tornado. Gastaban el dinero suyo y mío. En chama. En urbano. En merenguero. En jipeta. Porque no era jipeta flaco. Eh. No era jipeta. No fue una jipeta. No la mía. La mía es un disparate. Era guagua del año. Y te ponían una muchacha. Una muchacha. Volantuosa. Voluptuosa. ¿Y quién no se paraba ahí en la esquina de Chile de lo mío? Todos los tigres. Y nadie miraba la jipeta. La gente lo que miraba era. Esas venezolanas. Con una ropa. Ustedes saben. Y el país. De pendejos. Coyos. En disparata. Y miren. Vámonos a una pausa. Y cuando retornemos. A Jorge Luis viene siempre cuando el tema del PLD no se habla. ¿Eh? Ya. Qué coincidencia. Se dejó de hablar del Tornado del Penco. Y no estaba aquí. Pero ya terminamos el tema. Porque tenemos el movimiento. Del movimiento Tornado. Tú sabes que tú fuiste uno de los que estaban ahí en la cancha. Ahí en. Con mi movimiento. ¿Cómo es la que se llama? Lo que fueron ahí en la cancha. Que lo dejaron vacío. ¡Ey! 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 ¡No! Ahí estaba el mayor. Esa gente también. El mayor. ¿Y el público? ¿Dónde estaba? La bocina. Vamos a la pausa. Y tenemos a los muchachos de la familia musical. El mismo público que está en los play. Y hermanos SFM. Señores. Esto está interesante. Ya ustedes saben. Máganlo son obrosos. ¿Cómo se Whoops. vale. No? No. 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 No.